Cerca de San Cristóbal de las Casas hay dos poblados con tradiciones... ...que se han mantenido por cientos de años. San Juan Chamula y Sinacantán. Acompáñame a conocerlos. Y nos vamos a San Juan Chamula y Sinacantán. En estos momentos me encuentro en San Cristóbal de las Casas. Una ciudad que me ha encantado. Tiene tanto que ofrecer. Se ha convertido en una de mis favoritas en México. Y si han visto el video anterior saben a lo que me refiero. Estos dos poblados que vamos a visitar se encuentran muy cerca... ...de San Cristóbal y voy a ir con un tour. Porque hay muchas cosas que están prohibidas. Y si voy por mi cuenta quizá no sepa cuáles. En especial en San Juan Chamula. La gente es muy celosa con sus tradiciones. Pero eso es una de las cosas que los caracteriza. Porque han podido mantener muchas tradiciones prehispánicas. Estoy emocionado por ir. Pero bueno primero vamos a desayunar. Ya saben que estoy en el hotel Diego de Mazariegos. Y después de desayunar empezar el recorrido. Este tour lo ofrecen todas las agencias en San Cristóbal. Y lo llaman tour de pueblos indígenas. Yo compré mi boleto un día antes en Explorando Chiapas por 200 pesos. Esto incluye el transporte y un guía para el grupo. Buenos días. Pasan por ti donde te estés quedando alrededor de las 9 y 30 de la mañana. Y se calcula estar regresando a la ciudad alrededor de las 2 de la tarde. Nuestra primera parada va a ser San Juan Chamula. Que está aproximadamente 20 minutos de San Cristóbal. Y está un poco más alto así que un poquito más de frío. Llegando te das cuenta que San Juan Chamula es un poblado agricultor. Hay muchos campos de cultivo. También impacta ver muchas casas que parecen mansiones. Casas inmensas algunas al lado de casas humildes. Según la gente local estas serían casas de empresarios, agricultores. O de las remesas que envían personas que emigraron a Estados Unidos. Nuestra primera parada es el cementerio de la ciudad. Muy curioso que además tiene una iglesia que está en ruinas. Nos cuentan que debido a que prendían mucho incienso se incendió. Por eso sólo queda la estructura de las paredes. ¿Y qué vendes? Todo. Aquí me topé con Irene, una artesana que nos ofreció sus cintos hechos a mano. Así van puros nudos. ¿Usted tiene familiares aquí? Sí, pero está de este lado. ¿Y para cuánto tiempo va y los visita o cómo hace? La mayoría de la gente de aquí lo visitan cada año porque es la fiesta de los muertos. Traen el pino, la flor de cempasuchil, la flor de muertos. Cada año lo vienen a limpiar. Así toda la gente. ¿El día de muertos? Sí, pero algunos que vienen más seguido como cada 20 días, cada mes. Por eso están frescas las flores como el verde. Solo en el cementerio te puedes dar cuenta de la mezcla clara entre tradiciones prehispánicas y católicas. Por ejemplo, las cruces en cada tumba indican quién está enterrado ahí. Como estas cruces que son negras para los adultos mayores y así como están ese que está verde, son para las autoridades. Hay blancos como quien ven aquí, son para los niños, hay tres cosas diferentes. Entre las tradiciones de los chamulas también está curar sus males con productos naturales. Es por eso que en este poblado, a pesar de estar en pandemia por el COVID-19, la gente no usa mascarillas ni toma las precauciones establecidas por las entidades de salud. Casi la mayoría de la gente usamos el curandero y los curanderos no tienen que tomen la presión y todo eso, no. Solo te tocan el pulso y ya saben qué enfermedad tienes. Pero así el COVID como ustedes lo toman así, no. Casi la gente de aquí no toma algo normal, calento. ¿Y no conoces a alguien que haya fallecido de COVID? Por aquí todavía no, pero en San Cristóbal sí está pasando. Ya nos vamos a ir caminando para el centro, a la iglesia. Nos estacionamos un poquito lejos y estamos caminando porque es complicado estacionarse cerca de la plaza central. El primer vistazo de la amplia plaza donde se encuentra la iglesia de la ciudad. En medio una cruz, en la base una piedra que usaban para saber el tiempo. Para los mayas, este es el de los mayas, comenzaba la claridad del día a las 6 de la mañana. Los pobladores se daban cuenta del tiempo del día de acuerdo a la sombra que se producía al poner un palo. Las tradiciones mayas aún siguen muy arraigadas. Aquí mantienen el dialecto maya de Tzotzil y aún veneran al sol como vemos a este grupo de personas. Pero lo más impresionante está dentro de su iglesia donde los turistas pagan 25 pesos y está rotundamente prohibido tomar fotografías o vídeo y de eso se aseguran los guardias de la iglesia. Así que vamos, pero guardando todo. Wow, lo que acabo de ver es realmente impresionante. Sí, las fotos no son permitidas, pero no traten de hacerlo porque les faltan el respeto. Pero hay personas que han sobrepasado esa regla y si entran a Google pueden encontrar imágenes... para que se den una idea de lo que les voy a contar. Básicamente cuando uno entra hay cortinas, el piso está lleno de hojas de pino porque no hay bancas... hay santos cubriendo alrededor de la iglesia y hay velas prendidas por todos lados. Eso porque aquí constantemente viene la gente a hacer sus rituales. Por ejemplo ellos visitan primero el shaman, en la casa de un shaman. De ahí viene ya el shaman aquí a la iglesia para hacerla limpia. Ya les indica cuántas velas, cuántas veladoras, el posh para purificar el alma. Gallina. La gallina para hacerla limpia, para extraer la enfermedad y después sacrificar el animal, la gallina y enterrarla después. Fue impresionante ver gallinas, ver huevos, ver la gaseosa, todo lo que la gente usa para hacer sus rituales. Ellos orándoles a los santos porque sus costumbres prehispánicas ahora se las rinden a los santos católicos. Y es curioso también porque aquí no hay misas diarias. Aquí los sacerdotes, los puras vienen para ocasiones especiales, para celebraciones de algún santo o para hacer los bautizos. Por ejemplo el día de San Juan, que es el 24 de junio, viene el sacerdote a celebrar su misa y se va a San Cristóbal. No hay sacerdotes acá en San Juan Chamuelo. ¿Y para los bautizos? Y para bautizar a los niños, que bautizan 50, 100 niños que aprovechan para el día de fiesta. Para ver un poco más de este pueblo me fui a su mercado. Afuera me encontré con Andrés, un vendedor de frutas que no es de San Juan Chamuelo. Pero por su trabajo conoce bien a la gente de esta localidad. Son gente muy amada pero que a la vez también que a veces también como cual en cualquier parte que a veces les buscan pues también son tranquilos. Pero a veces también cuando se oponen con ellas igual es como cualquier persona. ¿Les gusta cuidar mucho de sus tradiciones no? Aquí sí son muy tradicionalistas, muy tradicionalistas 100% sí, son muy celosos en lo que es las tradiciones de ahí. Mantener su idome es muy importante para los chamulas, por eso Andrés aprendió Sotzil. Para poder comunicarse mejor con ellos. ¿Cuál es elan? ¿Me dio té? ¿Y eso qué significa? Esa es cómo estás, cómo estás, cómo te ha ido. ¿Algunas de las palabras más usadas aquí de repente? Este, té shabat, adiós. Voy a probar el mango. Chamul es uno de esos poblados a los que tienes que ir en persona para poder experimentarlo. Tienen muchas reglas que podrían sorprender a alguien que viene solo. Pero lo más común es que encuentren a un turista que vino solo tomando fotos dentro de la iglesia. Y no les anticipan para entrar a la iglesia. ¿Y qué pasó? Pues lo vieron que estaba tomando fotografías y le rompieron el teléfono y la multa. ¿Y qué decía el turista? Pues lo negaba de que había tomado, pero ellos son prácticos para buscar una foto. ¿Y encontraron? Sí, encontraron ahí las fotos. Sí, porque si hay imágenes en internet que se encuentran, sí. Pero quién sabe cómo le hace para sacar las fotos. Escondido seguro, clandestino, fijado. ¿Y todo el pueblo se reúne alrededor? No, los policías, pero vienen 20 policías. ¿Qué va a hacer con 20? Ahora Sinacantán como 15 minutos. Antes de llegar al poblado empezamos a ver las montañas cubiertas de viveros. Sinacantán es reconocido por tener un buen clima para cultivar flores. Algo que reflejan en sus bordados porque éste siempre ha sido un pueblo de textiles. Antiguamente no estaba diseñado con flores porque el trabajo de los hombres era el cultivo de la misma del maíz. Entonces ya de esa época, entonces estábamos hablando hace como 50 años cuando empezaron a cultivarse de las flores. Entonces a las mujeres les empezaron a gustarse el diseño de las flores. Empezaron a dibujarse en su traje típico seco. Textiles que realizan por medio de la ancestral técnica del telar de cintura. Al doblarlo quedan los tres puntos sagrados. Nos vistieron con atuendos típicos de Sinacantán. ¿Este es solo de decoración entonces? Este es el pañuelo. Sí, es una decoración. Me gusta el ponchito, pero ¿cuándo me lo pondría? Y nos invitaron el tradicional posh, licor a base de maíz que se produce artesanalmente en Chiapas. Me lo compré por 800 pesos, no sé cuándo me lo voy a poner, pero ahí está. Luego nos invitaron a pasar a su tradicional cocina. Aquí mismo nos invitan unos tacos y café a ver qué tal. Todo se prepara en esta cocina a leña. He dado taquitos con frijoles inmensos. Queso, salsa... Todo no se lo prepara. Comida simple pero riquísima. El tamaño de los frijoles alucinantes. Nunca había visto unos tan grandes. ¿Y tú? Ahora nos dirigimos a la iglesia más importante de Sinacantán. La iglesia de San Lorenzo. Pueden tomar fotos pero tienen que pedir permiso. Vicente, guardián de la iglesia, nos contó que al igual que en San Juan Chamula... ...aquí el coronavirus ha pasado algo desapercibido. Aquí no se enferma como ahorita hay coronavirus, hay de todo. Gracias a Dios, por bendiciones Dios. Cuando hubo más recio casi no pasamos nada. Sí, en la fiesta lo hicimos también. Todo lo juntamos de 100, 200 personas. ¿Y la mayoría trabaja en el cultivo de flores? Sí, trabajan. Sí, mayoría de 100% de puras flores. Por eso aquí dan puras flores. Al lado de la iglesia de San Lorenzo, la capilla del señor de Esquipulas... ...que acababa de tener una celebración. Ahora sí de regreso a San Cristóbal de las Casas. De regreso en el hotel les puedo decir que ir a San Juan Chamula y a Sinacantán... ...fue una gran experiencia. Creo que tomar un tour fue algo preciso. Especialmente para ir a San Juan Chamula debido a las restricciones que tienen los locales. Siento que si alguien va por cuenta propia puede tener algún problema... ...o hay más probabilidades de que tenga un problema. Siento que cualquier persona que vaya a la iglesia de San Juan Chamula va a quedar impresionado. Es una de las cosas que más me impactó. Así que si tú ya fuiste cuéntame cuál fue tu experiencia o cuéntame qué opinas de esta visita. Y pues nos vemos en el próximo video. Chao.